hola hola mis chicas y chicos cosmo definitivamente lucir sensacional glamorosa y llena de estilo es una tarea bastante complicada y si no me creen tan solo pregúntenle a kim kardashia quien aseguró que prácticamente no podía respirar con el vestido que utilizará en la med gala del año pasado bueno pues tal vez no a un grado tan extremo selena gómez vivió hace tan solo unas horas una situación bastante parecida quieres enterarte de todo aquí en chicas cosmo te presentamos selena gómez utiliza un vestido tan complicado que no puede moverse así como lo escuchas resulta que selena gómez lució increíblemente hermosa con un mini vestido color rosa pálido durante los premios hollywood beauty awards 2020 en la ciudad de los ángeles el día de ayer por la noche selena asistió a este evento para apoyar a algunas de las personas más especiales en su vida nada más y nada menos que su escuadrón de glamour su estilista kate john el maquillador hyung bango y la estilista marisa marino pero en una ocasión tan especial selena obviamente quería verse realmente increíble con un hermoso vestido con hombros descubiertos que presentaba un escote redondo en corte bajo mientras que las mangas colgaban a los lados de los brazos dos lazos se aseguraban que el vestido siempre permaneciera ahí las mangas largas del vestido estaban cubiertas revelando sus brazos mientras que el largo del vestido era realmente corto mostrando las piernas tonificadas y bronceadas que tiene nuestra chica completó su look con un par de pendientes de aro de diamantes un anillo veneciano y unas impresionantes sandalias plateadas de plataforma de cuero metalizado en dos tonos eso sí mega súper altas con todo esto es obvio que selena gómez brilló durante su paso por la alfombra roja pero mientras que se veía espectacular mientras posaba para los fotógrafos adentro donde absolutamente al parecer nadie estaba observando la historia fue totalmente diferente selena sufrió lo que podríamos definir como un infierno de la moda vaya que en muchas ocasiones verte sensacional requiere de algunos sacrificios como compartió su maquillador a través de un corto vídeo que publicó en su cuenta de instagram en donde se ve a selena encorvada en la silla mientras intenta tomar un sorbo de su bebida aquí se escucha como le dice porque está sentada así a lo que selena simplemente puede responder porque no puedo mover mis brazos bueno ni siquiera pudo tomar un trago de su bebida no quiero ni pensar cómo hizo para ir al baño y no no es exageración y si bien es cierto que nos encantó el atuendo de selena algunos pensarían que la comodidad debería de ser más importante para la chica o tú qué opinas al respecto crees que lo más importante es la comodidad o verte súper sensacional si este vídeo te gustó te invito a que te suscribas a este canal además no olvides activar la campanita de notificaciones y recuerda yo soy mafer y esto es chicas cosmo hasta la próxima me hagan